Las megalopolitanas, información de la megalópolis. En Morelos. Morelos, el rector de la UAM es buscado por la Unidad de Asistencia Internacional de la Procuraduría General de la República. En el Estado de México. En el Estado de México, el cuerpo de una persona calcinada fue hallado por pobladores en un predio baldío del municipio de Tecámac. En Puebla, Jaime, habitantes del municipio poblano de Santo Tomás, Hueyotlipa, lincharon a dos personas. Una de ellas murió y la otra se encuentra grave. Seguimos con Hidalgo, un sujeto que padecía esquizofrenia, asesinó a puñaladas a dos de sus familiares para posteriormente suicidarse. Esto sucedió en Tula, Hidalgo. Seguimos con Tlaxcala. Un peatón murió al intentar cruzar la autopista San Martín, Tesmelucan, El Molinito, a la altura de la zona conocida como El Trébol y ser embestido por un autobús de turismo que venía de la Ciudad de México. Y terminamos con Querétaro. No será suficiente ampliar y encauzar el dren, el arenal, para evitar futuras inundaciones en las zonas de Jurica y Jurica Pueblo, pues son al menos tres puntos los que deben mejorarse. Esto lo comentó Alejandro Aguilar, presidente del Colegio de Ingenieros y directores responsables de obra del Estado de Querétaro. Muchas gracias, Fer. Información que se está generando en la megalópolis. Entonces, lo de Morelos es importante, ¿verdad? Ahí están ya buscando al rector de la Universidad Autónoma de Morelos. Así es, para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto lo informó el fiscal anticorrupción de Morelos. Y es la Procuraduría General de la República trabajando de la mano del Instituto Nacional de Migración. Gracias, Fer. Vamos a una pausa. Vamos a regresar con...